Bueno, nuestro WhatsApp diecisiete cuatrocientos novecientos seis para que siga participando con nosotros aquí en Arriba Corazones. ¿Qué les parece si nos vamos inmediatamente ya con corazón a meditación en movimiento? Adelante con ella. Hola, buenos días, ya estamos aquí en meditación en movimiento. Hoy vamos a ver lo que es cómo liberarnos del estrés a través del movimiento. Entonces, comienzo respirando profundo por la nariz, detengo el aire, exhalo, por la nariz, exhalo, abro, respiro. Vamos hacia un lateral, el pie izquierdo, el derecho, lo volteamos viendo hacia afuera y voy a bajar toda la parte de mi torso, extendiendo completamente mi espalda hacia enfrente, contracción abdominal, levanto el brazo contrario a la pierna que está en extensión hacia enfrente, respiro, exhalo, bajo el brazo, llevo el brazo hacia en medio y el otro lo levanto, respiro. Ahí mismo voy hacia abajo rotando, hago la rotación del pie derecho, ahora del izquierdo. Nuevamente me levanto, bajo, contraigo abdomen, extiendo espalda, levanto el brazo, respiro y exhalo. Llevamos el brazo en medio y levanto el izquierdo, voy hacia en medio, hago la rotación del otro pie, respiro profundo, suelto el aire, bajo. Por lo general siempre bajo en este tipo de sentadilla, es mucho más cómodo, realmente para mí es muy cómodo. Entonces llego a sentarme en una postura donde tengo los pies completamente en la tierra, respiro, suelto el aire, bajo los brazos y voy a apoyar mis manos en el piso, extendiendo los glúteos hacia arriba y bajando el coronario. Es todo lo que voy a hacer, respirar profundo. Y ahí me quedo, levanto los pies, ahí me quedo, estoy en suspensión, bajo los pies, respiro profundo, me vuelvo a sentar, extiendo, bajo, brazos hacia atrás, estoy haciendo un nudo, completamente en el piso, estoy sentada, brazos hacia enfrente, respiro y exhalo. Vamos a llevar los pies hacia enfrente, dejamos la flexión completamente, hago una extensión de mis piernas, ahora flexiono y bajo las dos piernas, voy hacia enfrente, me deslizo, abro mis pies aquí atrás. Vamos al otro lado del estudio. Muchas gracias corazón.